La Suprema Corte de Justicia recibió de la Procuraduría General de la República, por órdenes del presidente Enrique Peña Nieto, controversias y acciones de inconstitucionalidad, puesto que el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y el de Quintana Roo, Roberto Borges, ordenaron a sus congresos, respectivamente, crear leyes y condiciones que los blindaran de no ser investigados por corrupción. El 14 de mayo del año 2015 se aprobó el sistema anticorrupción y es ahora, en este 2016, cuando el mismo presidente a las denuncias y el escándalo de desvíos y enriquecimiento ilícito que procede desde el mismo partido, que son los dos gobernadores Duarte y Borges, para poder echar para atrás todo lo que quieran hacer para blindarlos y que se les investigue y terminen en la cárcel como va a ocurrir, precisamente porque el sistema de corrupción va en serio y ahora es en serie. Gracias. Y bueno, que todo sea en Son de Paz.